Buen día Comarca Digital, en un primer vídeo habíamos visto cómo descargar e instalar y un primer vistazo a Mendeleev, si quieren verlo lo puedo dejar en esta tarjetita, en este vídeo vamos a ver cómo actualizar Mendeleev y cómo instalar el complemento o plugin para que pueda funcionar en Word, así es que empezamos. Ahora vamos a ver cómo actualizamos Mendeleev, también vamos a ver cómo instalamos en Word, cuando nosotros abrimos Mendeleev como ya lo habíamos visto en anterior ocasión, ya tenemos todas nuestras referencias, nuestros autores, entre otros, pero a la hora de iniciar algunas veces nos va a salir este pequeño mensaje que dice hay una actualización lista para instalar y dice que nosotros reiniciemos, si nos sale ese mensaje simplemente hagan clic en Restart, van a esperar unos pequeños segundos a que la aplicación se vuelva a cargar y se instale, se actualice todo, eso sólo tienen que hacer cuando ya tienen instalado el Mendeleev, si en caso van a instalar una versión desde cero, ya se descarga todo con las últimas actualizaciones, así es que ahí no van a tener ningún inconveniente. Una vez que hemos terminado de actualizar nuestro Mendeleev, ya todo está en limpio y vamos a querer instalar pues el complemento de Word, tenemos que tener en cuenta algunas cosas, primero vamos a abrir Word y nos vamos a la opción de referencias, cuando estamos en referencias tenemos que fijarnos bien en esta parte de citas y bibliografía, esa pequeña sección nosotros usamos pues para el tema de referencias y dentro de nuestras monografías, dentro de nuestras tesis o investigaciones, es por eso que tienen diferentes opciones como administrar fuentes, estilo APA, entre otros. Cuando nosotros instalamos el complemento de Mendeleev se va a instalar una sección adicional y para que nosotros podamos instalarlo tengan en cuenta que tiene que estar cerrar el Word, si está abierto nos va a servir la instalación, tenganlo en cuenta, cerramos nuestro Word y nos vamos a Mendeleev, dentro de Mendeleev tenemos que ir al apartado superior izquierdo donde dice tools, hacemos clic y nos vamos a la opción que dice install Mendeleev site for Microsoft Word, hacemos clic y nos va a mandar automáticamente a una página oficial de Mendeleev para instalar este complemento en Word, esto es para Microsoft, recuerdenlo porque para Mac o para Linux es diferente, esto está orientado a Windows, así es que recuerden que también este plugin es automáticamente gratuito y solo haciendo clic en obtener ahora lo vamos a obtener, hacemos clic en obtener ahora y nos sale un pequeño mensaje en el cual nosotros tenemos que poner nuestro correo y algunos datos para que nosotros podamos acceder a este plugin de Mendeleev, escribimos nuestros datos, ya está mi nombre, mi apellido, está mi correo automáticamente, ahora tenemos que ingresar los demás datos, así es que lo haremos de forma rápida y aquí tenemos que hacer clic en doy permiso a Microsoft para usar y compartir esta información de mi cuenta, una vez que llenamos todos estos datos solo tenemos que hacer clic en continuar, esperamos un momento que cargue la plataforma de en este caso de Office 365 para mí, si ustedes quieren usar Word para instalar este complemento o este plugin de Mendeleev tienen que usar las versiones de Word más recientes por ejemplo el Office 2019, Office 2021, 2016, las versiones un poco antiguas como el 2010 no tienen estos complementos, por lo menos con las últimas actualizaciones de Mendeleev no lo tienen, si ustedes instalan estas versiones puede que tengan dificultades y si tienen Office 365 mucho mejor porque este paquete pues funciona realmente una maravilla, ahora que tenemos todo que ya hemos pasado esta validación de datos para la instalación tenemos que hacer clic aquí abrir en Word, una vez que hacemos clic ahí nos sale este pequeño formulario que dice permitir siempre que pagestoreoffice.com abre este tipo de enlaces en la aplicación, en este caso vamos a hacer clic en abrir en Word, esperamos un momento así es que ya está instalado correctamente el complemento, si estamos en inicio tenemos que ir a referencias, aquí está todo lo que es el complemento para Mendeleev, ahora que ya cargó a Mendeleev al lado derecho hacemos clic en Get Start, una vez que hacemos clic ahí nos va a invitar a que nosotros ingresemos con nuestro correo, en este caso ya tenemos una cuenta creada con la cual hemos estado trabajando, vamos a poner esa cuenta para que pueda cargar de forma correcta, ingresamos nuestra cuenta, ingresamos nuestra contraseña y esperamos un momento y todo se abre en la plataforma que está al lado derecho, como pueden ver aquí están algunas citas, las últimas que he estado haciendo sobre Scrum, sobre el uso de metodologías ágiles, etc, igual ustedes ya pueden seguir agregando sus referencias y sincronizándolas junto a One Word y junto con nuestro querido Mendeleev, si necesitan despejar algunas dudas lo pueden dejar en los comentarios, no olviden de dejar su me gusta y suscribirse al canal que eso nos ayuda a seguir creciendo, así es que para más tips informáticos y noticias geek síguenos en YouTube como La Comarca Digital, buen día, que la suerte los acompañe.